Aunque a veces siento como si nadie escuchó mi oración Confío en ti Aunque a veces no entiendo el porqué de lo que pasó Confío en ti Cuando todo lo que tengo en mis manos es solo recuerdos de lo que perdí Sintiendo llorar y mi corazón hambriento rogando por alguna señal Confío en ti Aunque no ve la respuesta Confío en tu amor Tú sientes lo que yo siento Tú tienes el control Y siempre voy a amarte Tuyo es mi corazón Ya tengo el mayor milagro Encontrarme con tu amor No siempre las cosas pasan como yo deseo Y ahora sí no dejaré que me invade el melón Porque escucho tu voz muy dentro Diciéndome que no desmaye porque grande es lo que se acerca adelante Ya que estoy creyendo que el milagro pronto vendrá Confío en ti Confío en ti Confío en ti Aunque no ve la respuesta Confío en ti Confío en tu amor Yo confío Tú sientes lo que yo siento Tú me sientes Tú tienes que ser tuyo Y siempre voy a amarte Tuyo es mi corazón Tú eres mi corazón Tengo el mayor milagro Tengo el mayor milagro Encontrarme con tu amor Aunque yo no pueda verte Aún así confío Aunque no pueda escucharte Aún así confío Aunque no pueda mirarte Sé que eres real Real Confío en ti Aunque no pueda estar Aunque no pueda haber respuesta Confío en ti Confío en tu amor Confío Tú sientes lo que yo siento Tú tienes el control Y siempre voy a amarte Tú eres mi corazón Tú eres tú Ya tengo el mayor milagro Encontrarme con tu amor